Brian Rodríguez ataca Peñarol y acá puede nacer el tercero, corre Brian Rodríguez con balón dominado, soltó a la izquierda para Lolo, allá va Lolo, tiró contra el área, marcha una media, quedó a Guzmán, tiró, el palo rebote está, gol, venga Rodríguez, gol, gol, gol de Peñarol Brian Rodríguez, de Peñarol Brian Rodríguez, sacó un misil, Guzmán Pereira, Reventó el vertical derecho, y la pelota lo encontró al juvenil, para la comunión con el hincha, para el beso, el escudo, que la tocó de derecha, el vertical derecho, para hundirla al fondo del arco, para que gane Peñarol, que sigue aferrado a la tabla anual, Brian Rodríguez para Peñarol, Peñarol 3, Boston River 0, Ultrawash 30 años, bienvenido a casa, y una contra, a pura electricidad de Peñarol, gestionó Loli Piñeiro, Loli con Lolo, Lolo divide, entra Guzmán Pereira, zapatazo de zurda que escupe, el vertical derecho, y ahí, en el área, atento a la segunda pelota, con ganas de desvirgarse, el Brian del Cap, Brian Rodríguez, pone su primer gol, en el absoluto de Peñarol, para una goleada absoluta, tres goles, tres puntos, y ahora, con la misma cantidad de partidos, y por la anual, van juntitos los grandes, Peñarol, lanzado a por Nacional, y ahora, los dos en lo más alto. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por La 1410.